Salud, Uraha, bienvenidos y bienvenidas. Shavua to'um yoraj. Buenas salidas de la fiesta de Pesach. Tizqu, L'chanin, Rabot, Ne'imot, Betobot. Estamos aquí para estudiar hoy la página 47, retomando, recuperando la página correspondiente al día de Shabbat, que aquí en Israel era Parashah Jaremot, y fuera de Israel era octavo día de Pesach. Comenzamos al final de la página 46. Nos dice, Una persona que viene y te dice, yo soy un converso. Se lo puede aceptar como converso. Talmud no más, ¿por qué? Se apoya en un versículo que dice, dice, Cuando viva contigo un ger en vuestra tierra. ¿Qué quiere decir de iteja, de contigo? Es decir, alguien que tú tienes la certeza. Solamente ese ger, ese converso que está contigo, es considerado como casher. Pero si no es Muzak, entonces no se le cree. No tiene una jazaka. Y si viene con testigos, Menay, de donde yo sé que se le cree. Talmud lo amar, dice el versículo, Es decir, se entiende que aquí que hay un ribuy, es decir, hay palabras de más en el versículo. Todo ger, todo converso que vive en vuestra tierra, está viviendo contigo. Entonces, ¿qué se entiende? Y teja, que quiere decir que vive contigo, quiere decir que tú sabes que él se comporta como tal. Y dice, y entonces entiende aquí, que viene a incluir, que si tiene testigos, Entonces se lo cree para decir, cuando él dice que es un ger, Ah, pero ¿cómo dijo el versículo? Yo quiero decir, solamente en la tierra de Israel. ¿De donde yo sé que alguien fuera de Israel viene y dice, yo soy un converso, se le cree? Por eso dice en la Torah, contigo, en cualquier lugar en el que esté contigo, incluso fuera de la tierra de Israel. Entonces, ¿por qué dice el versículo en la tierra? ¿Cuál es la diferencia? Porque en la tierra de Israel necesita traer una prueba. Fuera de la tierra de Israel no tiene que por qué traer una prueba. Esa es la opinión de la viuda. Los sabios dicen, Ya sea dentro de la tierra de Israel o fuera, tienen que traer una prueba. Perdón. Bahu de Edad y Mo. Pregúntale a Gemara. Aquello que dijimos en la veredita, que si viene él con sus testigos, que era la malía. Entonces, si ya trajo testigos, ¿para qué necesita un versículo? Con los testigos, el testimonio tiene la fuerza de, de, más, la fuerza como un versículo. Amarraf sheshet de jorraf sheshet de amre shamanu, shenit gayer, bebed din, shiploni. En realidad los testigos no vienen a testificar que ellos vieron cómo esa persona hizo, se convirtió, sino que vienen, vienen a testificar que escuchamos que esa persona se convirtió en el veredin de tal persona. Como no es una, no es un testimonio, no es un testimonio de la mejor calidad, porque el testimonio no se puede testificar sobre algo que yo escuché. Se tiene que testificar sobre lo que tú viste. Tienes que ser testigo presencial. Salca, Dachamina, yo podría haber pensado, lo lejemenayu, no les voy a creer. Kamashmalahan, que incluso que es de boca a boca, también se le cree. ¿Por qué? Porque tengo el testimonio y además tengo el versículo. Cuando dijimos Baaretz, en la tierra, en Liela Baaretz, dijimos, esto solamente es en la tierra de Israel que se le cree. De donde yo sé que fuera de la tierra de Israel también. Dijimos que el versículo dice contigo. En cualquier lugar donde esté contigo. Pero este Itaj, ya lo hemos utilizado antes. No lo puedes utilizar para dos cosas. Entonces dice, Hay un versículo que dice contigo, como dice la Baretz, y otro que dice, Imach, junto a ti. Gervetoshab, Bajayimach, dice el versículo. Y los sabios que dicen, dentro y fuera de la tierra, dice, Ya sea en la tierra de Israel o fuera de la tierra de Israel, tiene que tener una prueba. Pregunta la Gemara y dice, Ah, pero si ya está escrito en vuestra tierra. Entonces ahí, Ahum, Ibaile, de Afilu, Baares, Mecabelin, Gerim. Entonces, ¿para qué el versículo que está diciendo en la tierra? ¿Qué es lo que te viene a enseñar esa palabra en la tierra de Israel? Dice eso, me viene a preguntar, te explica el versículo, de Afilu, Baares, Mecabelin, Gerim. Que incluso en la tierra de Israel se acepta con versos. Porque, salca, ya podría haber pensado. ¿Por qué vienen a convertirse? ¿Por qué les va bien en la tierra de Israel? Vienen aquí, tienen Bituach Lehumi, no, es broma. Es una tierra que mana leche y miel, etcétera. Entonces, ¿qué? Vienen a la tierra de Israel a convertirse. ¿Por qué? Por lo buena que es la tierra de Israel, pero en realidad no tienen una buena intención, un despertar espiritual. Entonces, de Ashtonami, de Lekka Tibuta, incluso ahora, que ya se destruyó el Betamigdash, y que ya no existe esa bondad de la tierra de Israel, y que Lekka Chichecha Upea, ma'u ma'aserani, aún así, existen las mitzvahs de Lekka Chichecha Upea, mitzvot agrícolas, para las personas necesitadas, y entre ellas los Gerim, y el ma'aserani. Entonces, a lo mejor va a decir, tengo el beneficio de que voy a poder vivir de ello. Kamash Malan, por eso viene y aprende, que también dentro de la tierra de Israel se puede aceptar Gerim, y no hay que sospechar que lo hacen con una intención que no es espiritual. ¿Cuál es la alajá? Ya sea en la tierra de Israel, o ya sea afuera de la tierra de Israel, hay que traer una prueba. Pregunta la Gemara y dice, esto es evidente, es normal. ¿Por qué? Porque tenemos la opinión individual, y tenemos la opinión de la mayoría, que son los hajamim, que dicen que tienen que tener una prueba, entonces la alajá siempre es como la mayoría. Maude, te imagino que yo podría haber dicho, mixtabe, el tama de la viuda, podría yo haber pensado que tiene fuerza en la opinión de la viuda, ¿por qué? ¿De que me sale a lecra? ¿Por qué? Porque él se apoya en un versículo de la Torah. Kamash Malan, que no, que incluso que la viuda trae un versículo, se sigue la opinión de los hajamim de la mayoría. Tanur Abanan, enseñamos en una veredad. Ushvatem tzedek ben ish u ben ahib u ben gero. Es decir, haré justicia entre un hombre y su compañero y el converso. Minkan, de aquí, amar a viuda, dihore a viuda, gershenit gayer bebedin, hare es de ger. Benore ben asmo, eno ger. Es decir, de la palabra de derecho que dice aquí, Ushvatem, que está hablando de un juicio, ¿qué quiere decir? Está hablando de que es un lugar donde hay dayanim, donde hay jueces. Entonces dice, un converso que se convierte delante de jueces, de dayanim, es un converso. Pero un converso que se convierte, él solo en su casa, y dice, ahora ya soy judío. Recibo sobre mí todas mis voces de la Torah. Ese no se considera converso. Ocurrió una vez que vino una persona a ver a rabi yuda, le dijo, yo me convertí solo, en mi casa. Amarlo rabi yuda, le dijo rabi yuda, ¿Tienes testigos de que te convertiste? No delante de un bedín. Amarle, le dijo, no, no tengo. ¿Tienes hijos? Amarlo, sí, sí tengo hijos. Entonces, ¿qué le dijo rabi yuda? Amarlo, es decir, a ti te creemos, para invalidarte a ti. Es decir, que a partir de ahora que tú te dijiste que hiciste una conversión que no es una buena conversión, entonces, eres no judío. Pero no te creemos para invalidar a tus hijos. Es decir, los hijos los mantenemos. Pregunta a la cámara, mi ama rabi yuda, abanimlo me heman. ¿Y acaso dijo rabi yuda que sobre los hijos no se les cree? Reataña, si se enseñó en una veredita. La veredita habla sobre, perdón, sobre un padre. Nosotros sabemos que los hijos, el mejor hereda una parte doble. ¿Cómo dice la Torah? ¿Quién está mejor? ¿Quién está mejor? Que si el bedín no lo reconoce. Es decir, que si el bedín no sabe quién es el mejor, no lo conoce. Se crea el padre cuando dice, este es el mejor. Mi ká na mar la viuda, aquí dijo rabi yuda. Ne man ha dan lo mar, ze ben i vejor. O sheem she amar, she ne man lo mar, ze ben i vejor. Kah ne mar lo mar, ze ben i ben gerushá, ben gerushá hu, o ben halutzá hu. También, igual que se cree al padre cuando dice, que este es mi hijo, y es mejor, también se le cree al padre cuando dice, este es mi hijo, es un cohen, el padre, dice, este es mi hijo, es hijo de divorciada, o es hijo de una mujer a la cual se le hizo halucha, halicha, y entonces lo está invalidando para la que una, lo está haciendo halal. Baja joven marim en o ne man. Los sabios dicen, no, no se le cree al padre. Entonces creemos que, segunda viuda. Ne man ha habló mar, al baná, se crea al padre cuando el padre invalida a su hijo. Entonces, ¿por qué aquí le dijo a esta persona, que dijo, yo hice una conversión que no es buena, y tengo un hijo, y dice, a ti te creemos que tú no eres judío, pero tu hijo no lo puedes invalidar tú. Si ya hemos visto que, en otro caso, la viuda sí acepta el testimonio sobre el hijo, por parte del padre. Amar, rabna jam barizhak, dijo rabna jam barizhak, ajá, ka amarle. Entonces, ¿cómo es que le dijo rabi yuda a este converso? Litvareja, obedkojavimata, venedud, le obedkojavimata, es decir, ¿por qué no creemos, no te creemos cuando vienes a testificar sobre tu hijo? Porque según lo que tú mismo has dicho, que tú hiciste una conversión que no es buena, entonces, eres un no judío, y no se tiene en cuenta el testimonio de un no judío. Entonces, tu testimonio sobre tu hijo no es un testimonio que podamos tener en cuenta. Rabina, dijo rabina, va a explicar de otra manera. Ají que amarle, así es como le dijo rabi yuda a la persona, ¿tienes hijos? Dijo, sí. Le preguntó nuevamente, ¿tienes nietos? También tengo nietos. Amarle, le dijo rabi yuda, es decir, tú, se te cree para invalidar a tus hijos. ¿Por qué? Porque de la palabra yaquil, hemos visto que el padre puede invalidar a su hijo. Veía tan neemán, le hizo a los benévanes, pero no te podemos creer para que invalidas a tus nietos. Entonces, puesto que tus nietos no son inválidos, tus hijos tampoco. Porque la palabra yaquil solamente se aplica al hijo. Así también se enseñó en una veredita, como las palabras de Rabina. Se cree al padre cuando dice que su hijo es menor, pero no cuando él dice que su hijo es adulto. Dijo rabi yuda baraba en nombre de Rabi Yohanan, para explicar las palabras de Rabi Yehudá. Aquello que dijimos, que su hijo es menor. Lo katan, katan mamash. No está hablando que es katan mamash. Es decir, en edad. Ve lo gadol, gadol mamash. Y no que es adulto. Ela, entonces, ¿a qué se está refiriendo? Katan. Ve yesh lo vanim. Zeu gadol. Es decir, un niño que es menor, pero tiene hijos, se lo considera adulto. Gadol, ven lo vanim. Zeu katan. Si es mayor, pero no tiene hijos, se lo considera menor. Ve yir jetakweyro la ha. Kabate de Rabnajman barizhak. Tenemos una la ha enseñada, como la opinión de Rabnajman barizhak. Que dijo, shekan eno neeman, afal banab, mishun litvareha obed, kojavimata. Es decir, ¿por qué motivo no se le cree el testimonio sobre su hijo? Porque, como él se definió a sí mismo como no judío, su testimonio no es tenido en cuenta. Pregunta la Gemara, Beataña. Kabate de Rabina. Ah, pero ¿cómo me dice que la ha se enseñó como Rabnajman barizhak? Si también tenemos un lugar donde se dice que se enseñó como Rabina. Haulein yan yakir itmar. Dice no. Lo que se dijo como Rabina es, en cuanto a la explicación de la palabra yakir, que dijimos, ¿sí? De que va a reconocer que el padre se le cree para invalidar a su hijo. Incluso, si es Kohen, para invalidarlo como Kohen. Tanur Rabanana. Enseñamos estos sábios en una verita. Ger shebalit gayer bismanaze. Un converso. Viene convertirse hoy en día. Omrim lo. Marraita. Shebata leit gayer. ¿Qué es lo que viste? Que quiere venir a convertirte. Y atayodea she israel bismanaze. De buyim de jufim. Se jufim. Umetorafim ve yisurim baim alejem. ¿Acaso tú no sabes que el pueblo de Israel es un pueblo que está perseguido y se lo mata y tiene mucho sufrimiento sobre ellos? Es decir, primero le advierten de dónde se está metiendo. Entonces nos dice, la verdadita dice, y Momer, si él dice, yo de Ani, de Eni Kedai, dice, yo lo sé, sé todo esto. Y me vale la pena. ¿Sí? Me cabrismo tomillat. Se lo acepte inmediatamente y se empieza a preparar para su conversión. ¿Cómo se le va a preparar? Se le enseñan algunas misbots que son fáciles y algunas misbots que son graves, más difíciles. Se le explica sobre la transgresión de el es decir, esas misbots que hemos dicho de agricultura. de las esquinas de los campos, de las espigas que se van olvidando. ¿Sí? Del maaceraní, de los diezmos que hay que separar. Aquí explica Rashid, dice, ¿por qué? Porque un Bennoa solamente tiene prohibición de que es el incluso sobre Shabé Perutá. Y entonces aquí dice, ten mucho cuidado, vas a tener que dar dar dinero, vas a tener que soltar. Si tienes un campo, vas a tener que dejar de tus producciones vas a tener que dar maaceraní. Se le explica cuál es el castigo de las misbots. Se le dice, es decir, tienes que saber que hasta que no te hayas convertido, si comes sebo, no tienes prohibición de caret, no tienes castigo de caret. No hay castigo sobre ti, ¿no te van a pedrear? Ya, pero ahora que vas a hacer la conversión. ¿Ajalt a jeleb comiste sebo? Anush caret. ¿Tienes castigo? Caret. Muerte del Shamaim. ¿Hilalta Shabbat? ¿Lofana Shabbat? Anush sequila. Vas a tener un castigo de pena de muerte por apedreamiento. Oshem, Shemodimotoa Onsham Shel Mizvot. Igual que se le habla sobre el castigo de las misbots. Kaj modimotoa matan seharán. Pero también se le explica cuál es la recompensa de esas misbots. Omrim lo, hebe yodea. Shaolam Abba enoasuyel el tzadikim. Tienes que saber que el Olam Abba está hecho para los tzadikim. Ve Israel bismanaze enamia jolim lekabel y el pueblo de Israel en este mundo no pueden recibir los rov tova ni muchas cosas buenas. ¿Por qué? Porque si recibe muchos buenos su yetzer hará le va a hacer que que se vuelva para atrás. Ve los rov puranut ni mucho castigo. Ve marvim alab ve medagdekim alab. Es decir, no se le no se le explica mucho. O sea, se le se le explica un poquito por aquí por allá los castigos las recompensas etcétera pero no se entra mucho en los detalles. Kibel si esta persona aún así se mantiene en su posición y todavía quiere convertirse Malina Tomiyat se le hace brismilá inmediatamente en nombre de Gerut como conversión. Nishtairu Bozitzin si ya tenía hecha la brismilá o cuando se le hizo no fue Karajá Nishtairu Bozitzin quedaban algunas partes de carne todavía que impiden que la brismilá sea kasher es decir se le vuelve a hacer se le vuelve a hacer brismilá Nitrape cuando curó el brismilá se lo sumerge inmediatamente en el mikveh para convertirlo y hay dos sabios que están junto a él nuevamente se le vuelve a explicar las misbos fáciles las misbos difíciles una vez que se sumergió y subió esta persona ya es un judío plenamente esto es para el hombre y ya como hace la mujer que viene a convertirse se la pone en agua o sea se la hace entrar en el agua perdón hasta el cuello y dos sabios están parados afuera y le explican mixat misbos calot un mixat misbos hamurot las misbos fáciles las misbos difíciles todo esto que hemos dicho ya es tanto para el ger para el converso como para el siervo que se va a liberar es decir que cuando hace la tevilá también tiene que hacer así ahora igual que un migvé las mismas reglas del migvé que tiene un migvé donde se va a sumergir una mujer que está también tienen que ser las mismas reglas del migvé para una conversión o para un siervo que se va a liberar es decir que tiene que tener 40 CA tiene que ser el agua que no sea agua extraída tiene que ser agua corriente y de la misma manera todo aquello que se considera una chatzitzah es decir una interrupción un impedimento entre la piel y el agua para una tevilá de alguien que viene a purificarse lo mismo ocurre para la tevilá del ger del ebed o de la mujer nida Amar Mar dijo aquel sabio es decir ahora vamos a volver sobre todo lo que vimos en la vereita ¿qué es lo que viste para venir a convertirte? ¿cómo se le explica alguna de mis votos fáciles y otras difíciles? ¿cuál es el motivo? ¿por qué? porque si a raíz de que le vas a explicar todas las cosas que va a tener que hacer se aleja y dice bueno ya sabes que no quiero hacer conversión ok que esa parte llamar pues dijo Kashim Gerim de Israel que esa paja y los Gerim son tan duros para Israel como los zapajas zapajas es un tipo de erupción cutánea y hay muchas explicaciones Rashid o Safot traen varias explicaciones de por qué ¿por qué? porque los Gerim una vez que hacen Gerut cumplen con tanta excelencia las mis votos que para el pueblo de Israel los que nacieron judíos resulta una acusación eso es una de las explicaciones que hemos visto como dice es decir muy bien dijimos que se le explica acerca de la prohibición del leque y del maser del diezmo para los pobres ¿cuál es el motivo? Es decir un Bennoach una persona que no es judía y que no es idolatra tiene una prohibición de robo por menos que una peruta una peruta es el valor mínimo de algo valor económico mínimo y no existe en el no judío la misva de devolver lo robado como existe para el pueblo de Israel se le explica que va a tener que cuidarse mucho con las medidas que va a tener que dejar y que va a tener que entregar a las personas necesitadas es decir se le explica pero no se entra mucho en los detalles no se les cuenta mucho y no se profundiza mucho ¿de dónde te apoyas para decir esto? ¿de dónde lo aprendes? está escrito en la Megillah de Ruth cuando Ruth está siguiendo a su suegra Naomi dice vio Naomi que Ruth se empeñaba en ir con ella y dejó de hablarla es decir primero le explicó y después cuando vio que seguía no entró más en detalles dejó de hablarla ¿qué le dijo? ¿sabes qué? si haces conversión vas a tener prohibido traspasar los límites de Shabbat vimos estudiamos en Masajet que respondió Ruth donde tú vayas yo iré ¿qué le dijo Naomi? ¿sabes quién? te vas a poder isolar con hombres donde tú duermas yo voy a dormir Amra le dijo es decir tenemos la obligación de cumplir 613 que le respondió Ruth tu pueblo es mi pueblo le dijo ¿sabes qué? está prohibido ser idólatra tu Dios será mi Dios que le dijo también Naomi hay cuatro tipos de muertes decretadas por el Beddín que le dijo Ruth como tú mueras yo moriré también le dijo Naomi es decir aquellos que que el Beddín les condenó a muerte no se los entierra en un lugar se los entierra aparte ¿qué le dijo? le dijo Ruth ahí ser enterrada y ya inmediatamente ahí nos dice el versículo de la Megillah vio que ella insistía Naomi y entonces dejó de hablar con ella ¿qué más vimos en la veredad? es decir si él aceptó todas estas condiciones inmediatamente se le hace Maita ¿cuál es el motivo? Mishun a causa de Shahuye Mitzvah lo Mashinan es decir una Mitzvah no se la deja esperar en cuanto se presenta la oportunidad se hace si quedaban restos de carne que imposibilitan la Mila si le vuelve a hacer como se enseñó en una Estos son los pellejos que imposibilitan la Mila Basar es decir la carne es decir lo que queda de la orla que envuelve la mayoría de la corona del glande y una persona que está que tiene el Briz Mila hecha de esa manera no puede comer Terumah Dice no tiene que ser solamente aquella carne que envuelve la mayoría de la parte superior del glande y no solamente que lo que lo rodea estudiamos en la veredita que estábamos viendo Nitrape que con esa persona que le volvieron a hacer el Briz Mila se curó se le hace Tevila inmediatamente Nitrape que entendemos de aquí que si se curó si se le hace Tevila pero si no se curó está prohibido que le haga Tevila Maitama ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? porque las aguas no son beneficiosas para que cure y es un peligro para esta persona hacerte Tevila en esas aguas también vimos en la veredita decía que dos sabios estaban parados junto a él pero si dijo que el converso necesita tres personas que estén junto a él en el momento de la conversión dice es verdad ¿sabes qué? enseña en la veredita cambia la versión y pon tres y tres sabios están junto a él por último dijo la veredita Tabal vealá si ya se sumergió y salió del agua Areuque y sale la jolabá es aquí que esta persona es un judío en todos los aspectos de Mayer Jeta ¿qué es lo que me viene a enseñar esto? ¿qué alajá me viene a enseñar? de Yadar ve que si después se echó para atrás y ya quiere anular su conversión y se casa con una mujer judía Israel Mumar Karina B se le llama un Israel Mumar es decir un Israel que no que no cumple con la misvot de Kiddushab Kiddushin pero sus Kiddushin el acto de casamiento que hizo con esa mujer se considera un acto de casamiento no es porque es un Gep que su casamiento no es válido sino que no es como si hubiese sido un judío que no cumple Torá un misvot que hizo Kiddushin a una mujer esos Kiddushin son válidos también en este caso los Kiddushin de este Gep también son válidos hasta aquí llega el Daz que tengamos Shavua y nos vemos desde el Atashem para seguir con la página 48